hola qué tal nuevamente amigos soy tfcoyotef1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos se encuentra en un volkswagen beetle o como se le conoce en como su nombre original sedán o kaffer en alemania o tipo 1 también en alemania como sedán y kaffer bueno tiene varios nombres año 1950 impecable dentro de un antiguo trailer y bueno como sabemos encontrar un volkswagen beetle clásico abandonado es algo bastante común pero no lo es tanto encontrar uno con este estado y que vivió oculto por 40 años y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno la famosa costumbre de encontrar automóviles abandonados en viejos graneros creó todo un mundo englobado en los que se conocen como marfine que muchas veces va más allá del hallazgo de un automóvil en un cobertizo o en un granero garage y bueno se ha visto llegado a ver también en naves repletas de automóviles pero lo que no es tan habitual es encontrarlo directamente en antiguos trailers trailers que no se abrieron en más de 10 años y bueno es el caso de este volkswagen volkswagen sedán o quiero decir kaffer como o tipo 1 como se le conoce en alemania o escarabajo como se le conoce acá en hispanoamérica o bill como se le conoce en eeuu bueno ha tenido varios nombres año 1950 que la gente de de una página llamada silver lining auto restoration encontró y mostrado en su último vídeo y bueno una unidad bastante especial ya que si bien la con la condición de este coche popular del modelo visual hace que hoy hoy en día sea sencillo encontrar muchos de ellos abandonados el fin del cabo volkswagen creó 90 mil ejemplares de este de este sedán o café o vídeo bueno como quieran decirle del año 1950 la mayoría en un estado bastante pobre no ocurre lo mismo con este vídeo y bueno el motivo no es otro que el hecho de que haya pasado nada menos que 12 años almacenado dentro de este antiguo trailer un tiempo sin actividad que se puede prolongar mucho más y se remonta más al pasado donde pasó más tiempo en otros lugares y bueno a diferencia de otros casos de tipo van fine en esta en esta ocasión su propietario parece parece que limpió antes de guardarlo como resultado ahora se tiene un coche completamente limpio para la década y pico que vivió guardado sin rastro de óxido y con su color original intacto lo mismo se puede decir lo mismo se puede asegurar de su de su sección interior que también aguantó bastante bien el paso del tiempo mostrando únicamente algunos signos de uso y bueno bueno donde me quedé aquí queda la incógnita sobre de lo que hay o no hay debajo el capó si se mantiene su mecánica original se contaría con un motor gasolina cuatro cilindros de 1,1 litro refrigerado por aire capaz de tener la humilde potencia que tiene la humilde potencia que tiene 30 cv y el humilde par máximo que tiene 69 nm y bueno en todo caso luego de este redescubrimiento ahora se espera que este vidl del año 1950 pase por un ligero proceso de restauración para ponerlo plenamente operativo nuevamente las rutas y bueno y viendo ahora su aspecto no se puede esperar para ver el resultado final y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao